... ... Largaron la octava prueba del programa sobre la distancia de 1200 metros rápidamente la competidora número 9 salió a ser la entera estirando ventaja sobre el 8 que actúa por dentro, dos cuerpos y medio quedan 3 y 5 paridas, a tres cuerpos lo hace la número 12 a dos cuerpos y medio el 4 por fuera por dentro la competidora número 12 cerrando la marcha van a hacer su paso ya por la señal que demarca los 900 el 9 de frente de la carrera, tres cuerpos de ventaja sobre el 3, a medio cuerpo de esta lo hace la número 8 por dentro, el 5 por fuera cuatro cuerpos y inaccionando el 12 a dos cuerpos lo hace la competidora número 2 por dentro el 4 por fuera que se ingresaron en la recta final, 400 metros para el disco el 9 marcando el camino, tres cuerpos ahora de ventaja sobre el 3, a tres cuerpos lo hace la competidora número 12, a cuerpo y medio el 8 más allá avanzando el 5, el 2 lejos el 4 continúa cerrando la marcha, 220 metros para el disco y la número 9 en la delantera con dos cuerpos y medio de ventaja sobre el 3 que rápidamente por fuera va en busca de la puntera más allá lo hace el 12, el 8 el 2, el 5, 80 metros para el disco 9 leve la ventaja sobre el 3 que insiste por fuera pocos metros para el disco el 3 que llega, 3 por fuera, 9 por dentro cruzaron el disco por el 34 océan del disco 1 2 4 3